¡Gracias por ver el video! ¿Verdad? O cuatro. Cuatro. Así ha sido las últimas semanas. La próxima semana completa también. Completa. La subsiguiente tiene un día feriado, que es el lunes, nueve. ¿Por alguna tontera religiosa será? No me da la fe. ¿Cómo? ¿Alguna tontera religiosa? ¿Ah? ¿Por qué tontera religiosa? O sea, me refiero a alguna fecha religiosa. No, sí. No tontera. Hay mucha gente de fe, Maya. Si tú no tienes fe... Yo sí tengo fe, pero tengo fe en mí. Bueno, los que tenemos fe en un ser supremo, en un ser superior... Tenemos un feriado. Tenemos, sí. Y creo que no sé qué tontera es decir. Pero no me acuerdo qué tontera era. No, pues la ascensión de la Virgen. Pero ella fue ella. ¡El mes de María! ¡El 8 de noviembre, mes de María! Venid y vamos todos con flores amarillas. Con flores amarillas. Amarillas me la aprendí yo. Qué buena es que... Miren, Genji. Estamos con nuestras propias dinámicas también. Sí. Estamos con nuestras propias dinámicas. La mataste recién. Acabas de matar una dinámica. Una dinámica personal. Me están marginando. Mataste la dinámica. En la bola de... Me van a marginar. Por favor, no... No, se te ha entendido tu estrategia, güey. ¿Cuál estrategia? Soy el maldito del alma. Oye, ya van tres minutos y se van a poner a discutir. O sea, tú... Tú te ha entendido el maldito. Puta, que son pesados. Un maldito. ¿Quién es él? ¿Qué te pasa a ti? ¿Qué venís llegando? Me estuve conversando con las señores abajo que nadie las pesca nunca, güey. La gente pasa... Hola, chao, hola, chao. Hola, chao. Por eso quise... Hay que hablarles más. ...conversar un poquito. ¿Pero qué más hay que decir? Yo no sé cómo fuiste criado tú, güey. Igual yo sé que fue bajo arte ignorancia. Pero hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? Sí, yo intento ir un poco más allá. Frío. Ir un poco más a la psicología, a la persona. Frío. Uf, calor. Sí. La típica de referirse al clima. Frío. Pero ni siquiera hace frío. No, yo voy más allá. Pregunto por la familia. Pregunto un poco cómo están anímicamente. Sí, es que es una excusa barata. Porque después te agarran y te empiezan a hablar y no te sueltan más. Porque son personas. ¿Son personas? No, sí, sí, sí. Pero si te has dado cuenta, son dos personas que están ahí abajo, dándote la bienvenida. ¿Y qué hablaste contigo? Hablamos de los años de matrimonio. Y de qué fecha era buena para separarse. Ah, tú llegas planteándoles un tema. Pero esa mujer... ¿Por qué te lo hacía acá, mejor? Pero se acaba de separar a la persona abajo. No, 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 no. No, sí, están casados. Estábamos hablando de qué fecha es mejor para separarse. ¿Cuál te gusta más? Verano, guacho. Una de ellas dijo diciembre. En diciembre se quería separar. Obvio. Pero ¿cómo? Navidad, año nuevo. No es una fecha para separarse. Pero después de la fiesta. Después de la fiesta, pues todo el verano. No, Semana Santa. Porque está nublado, un día triste. Es una semana fome. Pero no hay clavos que saquen al clavo. En verano está lleno de clavos. Está hablando de los clavos de Jesús. Que saca a otro clavo. Los clavos de Jesús. Hay clavos siempre, amigo. No, en Semana Santa es más difícil encontrar un clavo. No, pero en verano pica más. En verano pica más. En verano pica más. Yo encuentro que es una buena semana. Aunque esta señora le pica todo el año, yo creo. Porque el trabajo que tienen es de conocer a todo el mundo. Gente, recepcionistas de acá. Me conocen. Toda la gente que viene. Saludan solamente. Hola. A mí me conocen. Yo no he podido entrar a hablar en conversación con ella. Es que hay que tener disposición también un poco. Hay que salirse de uno mismo y dar. Tú estás muy ensimismado. Qué copión. Eso lo digo yo siempre. ¿Qué cosa? Eso mismo que acabé de decir. ¿Qué? No. Son mis palabras. A ver. Ensimismado. Hay que dar. No, es el mío. Como el padre Hurtado. Es de Oscar. Es de Oscar su palabra. No sabe decir ensimismado Oscar. No conoce el concepto. Paren de tratarlo así, güey. No conoce el concepto. Tú lo trajiste a los medios de comunicación. Sí. A este cargo. A un lindo piloto que hicimos. Yo tengo ese piloto guardado. Pero un ciclo cerrado. Sí, ¿por qué no lo suben? ¿Lo tienes? Lo tengo. Sería bien. Bien. Oye, qué vamos a hablar hoy día porque ya, con todo el ato con las señoras de recepción, ya plantearon temas. Le diste la lata ahí. Y acá, pero plantea temas con ellas, no acá. Y acá, yo tengo un tema. Mono Loferte. Se le hicieron luma a la cabeza. Y ese es el tema. La soberbia. ¿Y qué le dieron en bolia? Eso dicen. Que se le hicieron luma a la cabeza. Que no se quiso sacar fotos con la gente. Que mirando todo con... Es que la gente habla tanta hueá también porque es la envidia. No se quiso sacar fotos con el alcalde en la pampilla. Quizás sea complejada. No, pero también mucha gente cuida su imagen política. Digo, los alcaldes intentan sacarse fotos con los artistas para aprovecharse después, poner la fotito con el artista. Y eso a algunos no les gusta. Ah, ya. Es que también hay que entender un poco. Bueno, pero dicen que se le subieron luma a la cabeza. Como ahora más encima está postulando al Grammy. Pero eso es típico de la gente, güey, que no puede reconocer el éxito, que no entiende el comportamiento. ¡Eh! Se le subieron luma. O sea, no va a ser que era la raja, la soberbia. Parece que es soberbia. Es clásico, yo creo. Trabajo. Pero, espérate, trabajó en el canal. Grupo músculo, güeyones, ¿no? Trabajó en un canal estatal. Pero, espérate, trabajó en un canal estatal. ¿Y no se saca fotos con políticos? Pero ella trabajó donde pudo en ese tiempo. Ahí uno intenta, aparte, en ese tiempo quizás no tenía ni principio, no tenía una, no sé, bueno, un principio desarrollado. En el canal estatal, porque no, ella trabajó porque de un casting quedó. Yo la encuentro, yo ahí la encuentro muy talentosa, muy buena cantante, me encanta su música y todo, pero, o sea, no, ningún pero. Solamente me la mediría por aquello, porque de ahí para arriba si uno empieza como a analizar su conducta, su forma, sus gestos, sus palabras, su postura, ya empieza como a desilusionarse un poco o a encontrar cosas que uno encuentra de los artistas. ¿Por qué, señor? ¿Por qué? No sé, pues. Porque uno empieza a analizar a las personas y el comportamiento que tienen. Y ahí salen frases como... Es que no me saludó. Es que no me saludó. Lo que tiene esa historia es que ese cuento, por ejemplo, una segunda vez me contaron de Benjamín Bicuña, que él cuando hacía eventos le decía al productor, él dijimos a las dos más feas, a las dos más feas, a eso me llevo yo. Son mitos también. No, sí, sí, imagino que es un mito, porque él pudiendo... ¿Por qué siguen a las más feas? Porque a la gente le gustan los mitos, le gustan esa huella lenta. Pero ¿por qué se llevaba a las más feas? No sé. Para hacerla sentir bien... El productor me... La llevaba a un salón unisex. Y le pagaba un... Como un millón, un poco. Trae más a las dos más feas. Entonces se comía a las dos más feas. Y él mitaban como... Imagínate, para ella estar con... Ah, pero eso es entonces un... Un cerro iluminado. Entonces un acto de generosidad de él. No, eso contaba un productor. Un acto de inmolación. Él simbolaba. Trae más a las dos más feas. Trae más a las dos más feas. Entonces veía que las niñas que estaban... No lo podían creer porque estaban con Benjamín Vicuña. Qué bonito. Pero eso no creo que sea real. Pero qué lindo sería. Bien, Benjamín. Eso me contaba un productor de Concepción. Claro. Pero tú igual lo transmites como queriendo creer que es real. Ojalá. E intentando hacer creer que es real. Él me dijo, oye, tú eres igual que Benjamín Vicuña. Él siempre se queda con las más feas. Pero en el caso... ¿Era un chiste? No, no. ¿Iba todo para allá? No, no, no. No, no. ¿Era un chiste? No, no. Hizo toda esta historia para llegar al... No, no es un chiste. Sí, te pillamos. ¿Qué profesor? ¿Qué productor? Mira, es un amigo de Pedro Ruminos. El mismo que te contó que Nelson Mauri con Finilla... No, eso me lo contó. El mismo Nelson Mauri. Eso es real. Bueno, no es un chiste. Un productor me dijo eso. Y después le dijo, tú eres igual que Benjamín Vicuña, pero tú no lo haces a propósito. ¿El pedófilo? No, no, no. El productor, digo... Había un productor de... Ah, no, un productor de tele. Era un productor de eventos. Productor de eventos. Ah, yo me sé que era el de tele que habían pillado en un departamento en el centro. Ah, el de rojo. El que pillaron con Guido Vallejo. ¿Con Guido Vallejo ahí? No. Con menores de edad. ¿Cómo que se llamaba ese productor? Eso me olvidó. Jaime. Jaime algo, Jaime algo. Que tenía un jacuzzi en el departamento. Bueno, igual tenía un jacuzzi en el living. Lleno de pendios. Bueno, pero esto de Morla Ferra ahí quedó. ¿Vamos a hablar de eso? No, no, no. Pero ¿quién... Estamos conversando, hombre. ¿Quién fue lo que...? Conversaciones. ¿Quién fue que dijo eso? ¿Quién dijo eso? La prensa. La prensa. La potopelada. O sea, qué rico, eh. Le tomaba a potopelada en el jacuzzi del productor pedófilo. Joder, también se te imaginaba el foto de mi mamá, güey. Blanquito. ¿Pero cuando es joven? No, agradable. ¿Por qué no? Blanquito. ¿Por qué mi mamá, pues, güey? Ya, pero... Estoy pensando en el foto de mi mamá ahora. Uh, me hiciste pensar en el de la mía. Oh, yo pensé en el de la deuda de usted. Destruido. No, anda mal la mía. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Hace ejercicio? ¿Hace twerk? Sí. ¿Hace twerk? Ya, no hablemos de las fotos de las mamás. Por eso tienes tanta fijación con el twerk, sí. ¿Y tienen videos? Sí. Rájate con un... Rájate con un video. Rájate con mamá moviendo la raja. Ex-video. Avellos mamá. Shaking that ass. ¿Cómo tú, en Cubsanacho? En Avellos. Ya. X-video. ¿Cómo tú, en Cubsanacho? Bien. Muy bien. Bien. Sí. ¿Cómo lo pasaste? Pero una reseña. Sonaron muy bien después de la segunda canción. Clásico. Después, bueno, los temas nuevos, del disco nuevo que a mí no me gustaban mucho, pero sonaron mejor en vivo. Los clásicos. Escuchanlo en vivo que en el disco. Los clásicos sonan cada vez mejor. El público. Bueno, el público, repleto. Movistar Arena, repleto. Público muy emocionado, mucho grito. Enfervorecido. Enfervorizado. Enfervorizado. ¿Lo pasaste bien, amigo? Sí, lo pasé muy bien. Qué bueno. Muy bien. ¿Tu familia? Un altercado igual al principio. A ver, como siempre, como siempre. Peleando, hombre. Sí, bueno. ¿Qué pasó? ¡A la vuelta! Estaban ocupando mis asientos cuando llegué. Pero es mochero, ¿eh? No, no, no. Sí, ese es el concepto. Mochero. No, pero nada. ¿Y qué pasó? ¿Se pararon? Claro, hay una discusión, empujones, golpes, finalmente. ¿Golpeaste a alguien? Sí. ¿A quién? No, no. O sea, empujones. Estaban ocupando los asientos que yo compré. ¿Pero cómo empujones, hombre? Y con la música fuerte uno no puede ponerse de acuerdo. ¿Llegaste tarde? No, no, yo... Después de los teloneros. Pero ya estaba la gente ahí, pues. Entonces te van dejando poco espacio, te van empujando. Eso era mi asiento. Eso era todo lo que yo estaba... ¿Y a quién le pegaste? ¿A tu mamá? A Poto Pelado. Fíjate que mi mamá fue ahí. No, pero no hubo golpes. Empujones, sí. Entonces partamos con... ¿Esto que no en esta canción? A tu mamá, a Poto Pelado. ¿Y ahí la tocaron? Sí. ¿La tocaron? ¿Y salió bien? No. Fue la que peor sonó. Tú desafinó en el... ¿Cómo está el bocadillo? Está rico. Está guapo, lo que dice. Brandon. Si a mí me llamara la atención del hombre, me llamaría la atención. Está bien marcadito. Está con un aspecto como Jesús. Sí. Muerto. Está con un aspecto... Qué gratuito. Como Jesús. Está con un aspecto... En pañales. Te gusta de dos mil años de... De creencia. Dos mil años de fe. No, su cara era como Jesús y pelo largo. Puta, muy atractivo. Por hacerte el chistoso en una cagada de programa. No tenía una ovejita de programa. ¿Cómo que cagada de programa, güey? Pongámonos serios. Estamos de vuelta. ¿Están mal con Camila Vallejo? No, al revés. Primer día mal, pero segundo día se ría conmigo. Lo que pasa es que estoy grabando el programa Divina Comida, un programa de chilevisión. Que estoy... Pero se solucionó el... Quizá era prejuicio. Prejuicio de su parte y de mi parte. Nos llamó espectacular. Ayer estuvimos en la casa de Claudio Borgi y hoy día los invité a mi casa. Sí, porque ayer tuviste muy malas palabras para referirte a ella. En privado. Ah, por eso te fueron a buscar una vana ayer. Maricona. Pero, amigo, no he hecho eso. No he referido mal a nadie, ni en privado, ni en público. Podríamos aprovechar de mandarle saludos y disculpas a las dos personas que se fueron afectadas por los golpes de dedo ayer en el recital de Incubus. Qué lata que no te pegaron. No hubo golpes. Hubo solo empujones. Pero en el fragor del envío, amigo. Pero te hizo eso. En el fragor del concierto. Bueno, a las personas que se vieron un poco. Las personas que desafortunadamente se equivocaron de asiento y se sentaron en los asientos de la familia Carrasco. Vaya que lo pasaron mal. No, es que, ¿sabes qué? La gente muy... Les measte lo sabe. Pero sí, claro. Qué pena que te pasen a llevar. Sí, te siento enumerado. Y tú estás con tu hija también, con tu... No, yo a ver, uno intenta arreglar las cosas de buena manera. Que estoy diciendo, oye, amigo, ¿sabes qué? Estos asientos, estamos nosotros acá. No, 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 respeta los asientos. Entonces uno... Pero no será que tú también estás un poco alterado y que tal vez con otro estado anímico, tú, esto se hubieras resuelto de mejor manera. Ya, ellos ocupan tus asientos que eran numerados. Y tú dices, oye, amigos, son mis asientos. Ah, perfecto, perfecto. Yo estoy al tanto de ese problema que tú mencionas. Por lo mismo... No será que tal vez tú. Estoy al tanto. Pero, pero, calma. Estoy consciente. Y por lo mismo, yo le hablé muy bien. Muy bien. Incluso, en una oportunidad, como que lo rodeé con mi brazo para que sintiera cercanía, así como conversando. Eso no se hace. Buena onda. ¿No te parece eso intimidante? Eso no se hace, no se toca. Sobre todo viendo las dimensiones que ha adquirido tu cuerpo. Las dimensiones que ha adquirido tu cuerpo. Y no se toca a la gente desconocida. Hubo buena onda, pero después las cosas se salieron un poco. Eduardo, ¿tú estás consciente de las dimensiones que ha adquirido tu cuerpo? Producto de los ejercicios y los esteroides. Sabes que creció un poco de... Se nota, o sea, ha crecido mucho. Sí, pues, amigo. Te he visto tatuado hasta la mano. Hace tres días que estás recalcando mi tatuaje en la mano. ¿Te parece canero? ¿Te parece cuma? ¿Te calienta? ¿Qué te calienta? ¿Te excita? ¿Qué pasa con mi tatuaje? Todas las anteriores. No, no, es que me parece fuerte. Es fuerte un tatuaje en la mano. Es como las pandillas de estas puertorriqueñas. Los maras salvatruchas. ¿Maras salvatruchas? Estos que tienen tatuado la cara. Sí, sí, sí. ¿A quién crees tal vez solo un teléfono? A tu mamá, vosotros pelados. Ah, ahí está. Ya, oye, seis de la tarde con dieciocho minutos. Estamos por fin partiendo este programa llamado Pongámonos Serios un día miércoles. Ay, qué buena. Y hoy día se habla de... Felipe Avello, quiero recalcar y reconocer los méritos que tuviste al anunciar ayer el line-up de Lollapalooza. Salió hoy día y ayer ya estuviste acertado en todo lo que dijiste. Sí, pues perdía. No sé cómo lo hace. Pero Red Hot, sí, sabía. Bien, bien, bien. Lo de Dama gratis. Sí, me sorprendió. Ah, no, ¿estabas al tanto de eso? No. Lo supe hoy día. ¡Laura! Hoy la gente se molestó. Don Ricardo en Twitter le dice, ¿cómo que cagá de programa? Usted le ve la tanga. Pero es ese de la broma, hombre, que la gente no la tomó así. Qué sensibilidad. Ni nosotros nos molestamos. Se molesta alguien que no tiene que ir. Es que yo lo escucho de todos los días desde hace mucho tiempo desde que partieron del principio. Ya, pero eso no lo hace dueño de nada. Ya, hoy día vamos a hablar de qué tema, de la violencia. Todavía ha sugerido la soberbia, la alternería de los artistas. La alternería de los artistas. Entonces, invitaría a nuestro público a contar cuando alguna vez se conocieron a algún famoso y ya te lo despreció. Pero esta es como tercera vez que tocamos ese tema. No. De hecho, creo que ustedes lo hablaron una vez que yo no estaba. Ah, variamos un poco igual por mí. Hoy día es el día del donante. Igual le hemos hablado de los donantes. Sí, pero menos, pero menos. ¿Hablemos de los donantes? Podríamos hablar de los donantes. También hablamos de los donantes. También es el día del odontólogo. También. De eso hablaría yo. O también hemos hablado de ti. También hemos hablado. Experiencias médicas. ¿Eso no hemos hablado? Hemos hablado. ¿Sí? Y cicatrices. Estamos como con el Saza Rodríguez. Lo hemos hecho todos, la verdad. Hemos hablado. ¿De qué no hemos hablado? A ver. Y Boda dice, eso es típico de los estadios. Siempre la gente pelea por sus asientos. Sí, y uno compra asientos porque dice, menos barullo que en cancha. ¿Pero por qué tiene que haber? Y sabes que la gente en cancha está de lo más que hay. ¿Pero por qué puede haber una discusión si yo llego, hay una persona ocupando mi asiento, y yo le digo, hola, ¿sabes qué? ¿Qué es mi asiento? Así que yo con esa actitud feña, y con los mismos ojos devolados que tú. Y con los tickets ahí, mira, 28A, 28B. Cotejemos, le dije, por favor, te invito a cotejar las entradas con los asientos. ¡Cállate monoculio! La respuesta no fue la que yo esperaba. ¿Pero qué te dijo? No, es que nadie está respetando los asientos. Y me hizo un gesto, así como, de sale. Pobre de auto. Y tú le dijiste, ¿y tú quieres ser uno más de ellos que no respeta al prójimo? No, yo le dije, pero yo sí los estoy respetando. Y los respeto a ustedes como seres humanos. Pero escúcheme, si nadie está respetando los asientos, entonces ser más relajado y buscarte el otro otro. No, no. No, no. Pero si nadie está respetando los asientos, ¿para qué hacer más atado? No, es que no porque la niña diga que nadie está respetando los asientos, es un hecho. Ese fue un argumento de ella para sostener su presencia en mi asiento. Porque a lo mejor los de ella estaban ocupados y ella sí fue relajada y tomó los asientos de otro. Entonces, esto amerita que volvamos con nuestra sección. Educando al simio. Educando al simio. Una sección creada por Fernando Salinas, alias DJ Caca, para educar al simio promedio que habita esta ciudad. Podrías cambiarme de repente. Peña Salinas. De buzo un día de semana por la calle. Estimado amigo, amiga simio, si va a un evento, evento deportivo, evento musical, evento cultural y compra entrada numerada, respete el asiento porque después vendrá otra persona que compró el asiento que quizás usted está ocupando de manera irresponsable, y respetuosa y no pensando en el prójimo. Pensemos en los demás. Que quizás viene tranquilo con el tiempo de sobra porque él confía en sus asientos. Un consejo de civilidad. Feña Salinas. Acá. DJ Echerichacoli. Ahí, por ahí. Me gustó. Por ahí, sí. Pongámonos serios. Me gusta cuando salen esas secciones así. De la nada. Así como jugando. Ah, ahí como dando el pase, compadre. Se ve lo que le haría yo de la guerra inminente entre Estados Unidos y Corea del Norte. Todavía está Cufifo. Pero está inminente hace tiempo. No, es que ahora sí que hay inminente. Control de medios. ¿Quién gana ahí, hermano? ¿Quién gana? ¿Corea o los yanquis? Corea. ¿Tú estás preocupado? Sí, hablando súper sencillo. ¿Cómo afecta eso a boca? ¿A qué? ¿Cómo afecta? ¿Cómo crees que nos va a afectar? ¿A boca? Sí, preguntando una expresión. ¿Qué expresión es eso? ¿A boca, Junior? No nos detengamos en esa minucia, amigo. Avancemos en este tema. Afecta muchísimo porque todos los países de América son aliados de Estados Unidos. O se supone. ¿No nos podemos ver afectados? ¿Con un bombardeo? Sí. ¿O más o menos con violencia indirecta? O beneficiados. Aliado, aliado. Cuando un país es aliado de otro país, se asume que el país está voluntariamente siendo aliado de otro país. No necesariamente. No, pero hay que tener una zona del mundo que tiene una influencia norteamericana. Dominados. Y Chile forma parte de ese... Dominado por Estados Unidos. Listo. Pero también puede ser beneficioso. Porque en el caso, ni Dios lo permita, de una... No, si Dios nos lo va a permitir. De que se armara una guerra y que hubiese un bombardeo a Tokio, por ejemplo. Y luego Estados Unidos reaccionara y luego hubiese ataque en Estados Unidos y en Europa. Los sectores más alejados del conflicto se verían beneficiados. Se volverían una suerte de paraísos. Chile. O sea que va a subir el sushi. Pero veo que a ustedes no les interesa. Tiene un razonamiento. Veo que no tienen el razonamiento. ¿Qué sacó? Ni les interesa. Sigamos hablando de las peregrinas. O sea que va a estar más caro el sushi. O sea que el molcino van a subir los precios en el molcino. Más allá de eso, güey. No, mira el Dios que viole. Qué viole. No, pero usted tiene perdón de plantear un tema. O sea que los kimonos van a subir de precios. No, no, va a más allá de eso, mono culiao. Perdone la manera del trato, pero es que puta. O sea ya no vamos a poder seguir jugando ping pong. Oye, entonces los monitos de gente ya no van a poder. Ay, ay, ay. Oye, nos vamos a una pausa la primera del día. Y el tema. Bueno, cuidado, eso estuvo... No, estuvo dentro. Pero por qué? Estuvo dentro de él. Porque fue honesto. Igual que su endeo que se olía. Todo eso estuvo. ¿Y por qué? ¿Y por qué estás llevándome la cuenta de mis errores? No, porque son dos cosas que nos van a pesar. Nos van a pesar. A la punta de Camila Valleja tocarle el tema de cuando la trato se mal en el canal divina. Oh, que me asusté. Igual me asusté. Me asusté, feliz. Yo te iba a mandar un tío Genaro. Yo también. Tío Genaro in the house. No. No pasa nada. Tocar el tema de qué, el chiste. Sí. Ah, pues está resuelto, sí. Lo resolvimos en mentiras verdaderas. Con un contacto telefónico. ¿En serio? Sí. No se supo. Yo lo vi, pero no me acuerdo el contacto telefónico. Vi a Camila. No, le me encanta. Lo que más me dio risa fue cuando, yo me conté ayer, y él pensaba, cuando recién empezó a hacerse conocido, que ya en algún momento conocer a Camila Vallejo. ¿Sabes que yo realmente pensaba eso? Yo dije, porque a mí me gustaba mucho Camila Vallejo. Es lo mejor. Entonces, dije, ahora que estoy siendo medianamente conocido y que quizás en algún evento me voy a topar con ella en algo y quizás algo pueda ocurrir. Porque claro, y en viña sepulté, pero todas las posibilidades. Pero tú pensabas, porque como tú... Toda remota opción. Así como el cabro chico que le gusta la cabra en el colegio y le tira el pelo. Así mismo. O que se hace caca. Pero tú pensabas que por tu perfil ella podría llamar la atención. No, era como una fantasía que yo tenía. Así como, quizás nos encontremos en una entrevista, en un programa, vamos a conversar, nos vamos a caer bien. Porque Camila Vallejo. Listo. Otro estilo. Ya qué tanto se anda con una hueá de la moral distraída. Por lo mío. Otro estilo. El de la moral distraída, un buen liviano, un buen músico relajado. Una persona que anda agarrando sacornetes. Él es un mago que se hace una foto con David Copperfield. Sí. Y con penas telas. Ya, con eso mismo le baja bonos. Eso mismo sepulta la idea. La sola idea. Al estar sacándose fotos con mago como un gallo raro. Los magos le da bien con las minas, le da bien con las minas. Pero no como que eres como Camila Vallejo. Yo te digo, y la he conocido estos días en ese programa que estoy grabando. Ya, eso no te hace ser amigo de ella y no sabes los gustos. Pregúntale mañana. Hoy día pregúntale. Ya, ya está proleando con el de la moral distraída. Por eso. Es su novio. Ya. Pero le deseamos lo mejor. Similar a Eduardo Caró en nada. Pero pregúntale. Mira, te partí de un joven delgado. Muy delgado. Yo soy delgado. Fornido está bobo. Tú eres fornido. ¿Cómo voy a ser fornido, amigo? Eres fornido, mírate. Eres fornido. No, no es fornido. Soy flaco. No, es una persona delgada con un excelente estado físico. Y yo creo que mejor que el de la moral distraída. Perdóname. Es que a ella no le gusta así. Sacando el vitíligo. A ella no le gustan así. No saquen el vitíligo. Lo del vitíligo es lo único que le podría gustar a ella. Lo del vitíligo me da cierto nivel de exótico. Pero todo lo otro. La barba recortada. Y grandote. Y metalero. Y violento. Tengo cuasoterillas. Eso es el exótico. No, pero... ¿Sabes otra vez lo que se me ocurrió hacer? Como ponerme... Pintarme las manchitas con vitíligo. Con esta sustancia que brilla. Que brilla cuando ponen luces de neón. Glitter. De ahí quieres que de esa manera Camila Vallejo se fije en ti. Haciendo esa imbecilidad en tu cuerpo. Una persona de más de 30 años. 31. Pregúntale hoy día cuando la ve ahí. Dile, oye. No, sabes que no. Yo creo que no es bueno deteriorar. Seguir deteriorando la relación que tenemos con Camila Vallejo. Que ya es nula. Sí. No, pero el carro ayer sí. Yo dije con ellos que a la casa de Joe Jackson. Y iba a decir. Oye, no, pero no estamos pelando a gente que no está. Ay, te paró el carro. Te paró el carro, me dijo eso. ¿Tú qué le dijiste? Y yo sí, te estaba dando la razón. Porque iba a empezar a pelar. Pero para hacerme el gracioso. ¿Pero qué cambió? Lo mal que te llevaste con ella en el primer programa ahora. Porque ella tenía muchos prejuicios. Ah, mira. Me ha creado una crítica abierta. Sí. Tenía muchos prejuicios. Que tú eres extraño. No, pero me conocí mejor. Eres cariñosito. Cariñosito ocupó ese adjetivo. Gay. Y yo chico. Ya vamos con los auspiciadores, por favor, amigo. Ya, por claro. Léelo auspicio hueco. Cariñosito. Eso me dijo. Te mató. Con lo de cariñosito. 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 Oye, le quiero mandar un saludo a Santiago, arroba, opinasanti con Y, que dice, viene ahí a Bello que se calle ese mono comunista por mí. ¿Ves? Tienes un fan. Un pinochetista fan tuyo. ¿Por qué te tratan así, señor? Un pinochetista fan de Bello. Ya, amigo. Vamos a... Feo que te traten así. ¿Ah? Qué feo que te traten así. Bueno, amigo, si tiene un escudo, una bandera chilena, este, con la mano de un cabrón chico y un papá. Arroba, Tito Van Damme. Apoyaste a la familia, bien. Apoyada, sí. Padre, si no sé qué. ¿Y tú entras con una bandera de qué? ¿Ah? Del pueblo mapuche, mi hermano, mira. Lorea. Ayer me dio pena que nadie llamó para decir que había soñado con Maxi. ¿Pero qué es el que sueñe conmigo? ¿Me van a arredar de nuevo? ¿Qué tengo que decir? Las tres primeras. ¿Por qué metiste eso, DJ Max? Es que justo pasó ahí. Un amigo no es ese que te ve y pasa de largo, sino que es ese que te ve y pasa la casa, pasa la piscina, pasa las respuestas, te pasan las etapas, pasa las alegrías y pasa las penas. Y obvio, también pasa la scratch. Esos son amigos con todo. Amigos con todo el crash. Amigos, 223812050 es el teléfono. Súbete a un Chevrolet Onyx, ahora con Waze en la pantalla MyLink. Precio desde 7.690.000 pesos con bono de hasta 700 lucitas. Ven por el tuyo a la red Chevrolet o ingresa a Chevrolet.cl, aplicación Waze, compatible. Ojo, solo con Android Auto. ¿No te cuentas de Twitter, abejo? Arroba 40 Chile Oficial. Y el hashtag, pongámonos el. Nunca sabrás que eres un mutante hasta que sucede por primera vez. El poder despierta en Fox con la llegada de The Gifted, la nueva serie ambientada en el universo X-Men. Estreno el lunes 2 de octubre a las 23 horas por Canal Fox. Canal Fox. Seguimos, 6 de la tarde con 39 minutos y estamos haciendo, pongámonos serios, a través de los 40, a 101.7 aquí en Santiago. Y en Viña 91.7. Oye, ¿cuál es la fiesta de los mil tambores? Que se está hablando tanto y que parece que no se va a hacer este año, o que hay gente que no quiere que se haga. ¿Cuál es la fiesta de los mil tambores? Mira, no estoy muy al tanto. ¿En Valparaíso? Es una fiesta que se hace en Valparaíso. ¿Y es de tocar tambores, como un carnaval? Es como un carnaval, claro, es como un carnaval artístico. ¿Qué le gustan las batucadas de este país? La cagó, güey. Son entretenidas. ¿Por qué te voy a tener una batucada, amigo? Bueno, una opinión muy personal. Van un poco en retirada, sí, porque en algún momento, te digo, hace 10 años, en el parque forestal se instalaban, no sé si todavía, yo creo que menos. Batucada. Batucada, a mí tampoco es más, pero puedo entender que algunas personas disfruten de eso. Deja, vive y deja vivir. Pero claro, a veces hay vecinos que un día domingo se despiertan con esa batucada. Además de que, claro, que eso es lo de menos, en realidad. Eso es como lo de menos porque el conflicto está en el estado en el que queda la ciudad post... ¿Por qué no quieren hacer la fiesta de los mil tambores? Porque la ciudad queda hecha de un verdadero muladar. Esa es la verdad. ¿Qué es un muladar? ¿Un mugriento? Claro, un lugar mugriento donde por lo general habitan... Caca. Puercos. Un chiquero, sinónimo de chiquero. Mubadal. Mubadal. Muladar. Muladar. Oye, entonces la gente que está en Valparaíso, que nos escucha a través de la 91.7, si nos quiere llamar y participar con nosotros, sería bacán para que nos cuenten su experiencia personal con respecto a cómo... ¿Sabes con quién quiero hablar? Con el alcalde, que yo lo conozco, Jorge Charpa. Alcalde, yo participé en unos eventos para que él... ¿Lo conoces? Sacara votos, ¿sí? ¿Tiene el número? No, pero lo... Yo lo ubico, yo lo ubico. Ya. Vamos. Voy a hablar con el alcalde. Hablemos con el alcalde. Vamos, ojalá. ¿Qué onda y todo? Bueno, entonces a raíz del Festival de los Mil Tambores, o Carnaval de los Mil Tambores, vamos a estar hablando... ¿Cómo es tu comportamiento en festivales masivos o en eventos masivos en general? ¿No era así que sabes tocar tambor? Sí, pero que es una pregunta muy agotada. Muy agotada y muy de sí, ¿no? Entonces ojalá ampliemos un poquito de alguien de Valparaíso y viña nomás. Claro, si tocas tambor. No, porque si tocas tambor es para todo el mundo. ¿Cómo se comportan en eventos masivos? ¿O qué experiencia han tenido con alguna persona que se comportó mal? Ojalá que llame la persona que ayer tuve el conato contigo. Me gustaría para que esto sea también una especie de reconciliación al aire. Convirtiendo el Mojita de la Arena en un muladar. ¡Cabanda! Lo empleé de inmediato. Me gusta cómo absorbe los conocimientos, güey. Diste una persona. ¡Alorosa! Ya, entonces, pero Nadia... ¿Googleaste el carnaval? ¿Eh? Sí. Vamos. El carnaval de los Mil Tambores. Vamos con la info... Tiene su origen. Vamos con el origen primero del carnaval para que se entienda. Sí. Tiene su origen. O sea, se hace en esta fecha para conmemorar. Espérate, que estoy buscando una batucada. Al líder de una de las primeras batucadas que hubo en Valparaíso. No encontré. ¿Eh? No encontré batucada. Pero pone un redobles de algo. Me gusta, pero ¿cómo pone un redobles de tambor? DJ base de datos es cualidad. Pon tambor, redoble. Bombo. Pero no van a ser redobles, fome. Yolito, ponte un Yolito. Evian Lobos. ¿Quién es ese? Fue el líder de una batucada en Valparaíso. Y él fallece. En esta fecha. Por eso se conmemora. Ah, pero bonito entonces. Y era como un profesor que enseñaba a los niños en la plaza. Y sacaba a muchos jóvenes de la droga. De la droga. Eso. Pero... Y por eso se conmemora. Se conmemora y salen todos a tocar tambores. Eso es todo. Fue una persona que hizo como gestión social. Y era enano. ¿En serio era enano? Era enano. ¿O lo estás diciendo para... No, no, no. Para hacerte el chico. No, no, no. De verdad. ¿Tú tienes algo en contra de enano? Nada. En contra de enano. Cada vez que saco el tema, noto una cierta reticencia. Es que claro que todo lo que te rodea es de enano. Te llama la atención, ¿eh? A ti. Ojo, que sería bacán todo lo que te rodea es de enano. Se ve como un gigante. Sí. Mundo de Gulliver. Un water enano. Hay una película que habla de eso. ¿Viste? Una película que van a dar ahora. Se trata de que como el mundo escasea todo... ¿Dónde la pasan? ¿Dónde la pasan? En el cine. En el cine. Como todo escasea en un futuro cercano. Todo va a escasear. El agua, los alimentos. Todo. No encuentran otra solución que empequeñecer. Y las grandes élites del mundo empequeñecen y se vuelven diminutos del porte de un pulgar. Y es interesante la película. Muy interesante. Sí. La van a estrenar... ¿Por eso? ¿Cuándo la pasan? ¿Este año? ¿Cuándo la estrenan? ¿Cómo es cuando la pasan? Por eso Piñera tiene los brazos cortos. Bueno, la pasarán durante este año. Ya. Entonces, Loco hizo el... Ya. Entonces, el festival es en honor al loco de los tambores. Me parece que si va a haber un buen comportamiento de la gente, si llevan sus bolsitas para ahí guardar sus desechos, si los alimentos los comen... Con servilletas. Con servilletas. Y cubiertos. Y en lugares adecuados también, no me parecería problema. Y comportándose con amabilidad con el otro, sin también correr... Mira qué linda la utopía que estás planteando, pero de verdad... Sin correr, no ocurre. Es que pasa. En los conciertos, en los grandes conciertos... ¿Pero cómo le vas a decir a la juventud que no corra? Claro, como cuando en un jardín infantil se no pisara el césped. Claro vos, Felipe. Sin correr, sin silbar, sin gritar. No voy a aparecer el césped de los tambores con un regimiento. Pero sí, la idea era tocar y conmemorar a esta persona que... Evian Lobos. Que falleció. Pero igual es una fiesta. La fiesta es fiesta. Pero por eso esto es que es tambores. Que falleció tocando. Aplaudan. Sí. O sea, como en una clase. Porque él sacaba a jóvenes en riesgo social y los hacía tocar en las plazas, batucadas, tambores... Y murió en la clase. O sea, murió como en un carnaval. ¿Y era enano? De sobredosis. ¿De qué? ¿Era enano? Era enano. ¿Sobredosis de qué? De droga. ¿Qué droga? No, no sé. No tengo... ¿Y su tambor era de un tamaño convencional o un tambor pequeño? El tambor era... Él era el líder, fue el que tenía el bombo grande. Pero era el bombo pequeño. No, el bombo grande. El bombo grande. ¿De un tamaño convencional? Exactamente. ¿Y murió aplastado por ese bombo? No seas tonto, Felipe, hombre. ¿Por qué pones el morbo en esto? ¿Cómo murió? Pero si no hay morbo, estoy preguntándote. No, murió por una sobredosis, te estoy diciendo. ¿De droga? ¿De droga? ¿De droga? No quiero hablar de ese tema ya. Tengámonos en serio. En ese tiempo igual estaba muy metido en la... En el tema de dirigente estudiantil. Por eso yo pensaba que con Camila Vallejo podía pasar algo. Se entiende. La Universidad Central tuvo un rol importante, digamos, en la lucha por los derechos de los estudiantes. ¿Sí? ¿Qué hiciste? ¿Participé en...? ¿Pero qué? ¿Concretamente? Bueno, pues... Había un debate, un debate, cosas. Bueno. Fui parte ahí del Centro de Alumnos. Pero alguna actividad en concreto, más allá de... Saca una carta y eso. Pero ¿por qué el tiro a minimizar? Todo lo que yo hago, Felipe. Estoy minimizando, pero... ¿Cómo se llama? Poner la pata encima. ¿Cómo se llama? Haciendo maquia con el mago manzanita. ¿Cómo se llama el presidente del Centro de Alumnos? En ese tiempo... No me acuerdo, le decíamos el tarro. Pero era que un tarro. Mira. El tarro. Un gran saludo para él. Y otro que se llamaba... ¿El del dirigente? Pablo, 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 algo. No me puedo acordar. No me acuerdo, amigo. En cuena me acuerdo el nombre. No, no me puedo acordar el nombre. Bueno, pero yo participé mucho ahí, entonces yo decía, bueno, aquí quizá va a haber algún acercamiento. No lo hubo. O quizás sí, pero con tu... chistecito. ¿Ah? Que lo contaste dos veces. No conforme con una... Dos veces. Llegó Bombero, Bombero. Estamos tratando de ubicar al alcalde. Llegó el productor del programa que partió a 51 minutos. Bombero, estamos... Buena. Estamos hablando del Festival dos mil tambores. Necesitamos ubicar al alcalde. Cuyo origen se remonta a la conmemoración de Evian Lobos, que fue, digamos, la persona que sacó a todos estos jóvenes de la droga a través de la música. Al alcalde Char. Nos tuvimos que sacar la foto nosotros mismos. Sí, quedó buena. Don Alejandra dice, queda la cagada todo el fin de semana. No se puede salir, hacen sus necesidades en la calle, harto curado y pelaz. Harto curado y pelaz. Y pelaz. Pelaz. ¿Es Don Alejandra o Doña Alejandra? ¿Por qué? Pero pelaz significa... Don Alejandra. ¿Qué? ¿Qué es? Pelaz. ¿Mujeres con cáncer? Pelaz. O pelaz de rapadas. O pelaz de... O pelaz de, por ejemplo... Pelar sí significa que les gusta andar agarrando. Y eso no me parecería mal. ¿Por qué se le denomina peladas? ¿Cuál es el origen etimológico? El origen etimológico. O la depilación brasileña. Quiero pelarme. No sé, estos vaguales que están acá me dicen que saben del tema. Mira, yo... Esto es una teoría. Una teoría que se esgrime en algunos círculos. Se supone que las negras que llegaban, las mujeres negras, que llegaban a ejercer la prostitución, café con piena, etc. Son muy carentes de pelo. Si ustedes se dan cuenta, son prácticamente calvas. Son motitas. Claro. Casi como si tuvieran alopecia. Entonces algunas mujeres, para referirse a esas mujeres, utilizaban el término las peladas. ¿Y por qué no la negra? Porque es muy racista. Pero igual sigue siendo despectivo. Despectivo, pero no racista. Bueno, no sé, amigo, surgió así. Pero si te das cuenta, tiene muy poco pelo arriba. Alejandro Hernández nos dice en nuestra cuenta de Twitter, arroba 40 estilo oficial y el hashtag pongamonoserios. Dice, yo soy de Quilpue, fui una vez a los mil tambores y me apuntaron con una pistola. Con una pistola. Ah, pero, entonces... Hay que hablar con el alcalde, claro, de qué va a pasar este año. Porque muchos vecinos reclamaron, incluso, querían que no se hiciera esta versión. Y el goda dice, yo fui el 2015, de día tambores, de noche, Sodoma y Gomorra, y de madrugada, un tremendo olor a orina. Qué rico. No le olor a orina. ¿Te gusta el olor a orina? No le olor a orina. El de Sodoma y Gomorra. Tienes tantos fetiches tú, Feña. Su lluvia dorada, güey. Eres un lluvia dorada bien de frente. Oye, el conflicto está en que les cambiaron como dos, tres días antes, no sé cuándo está el festival, este fin de semana, parece. Les cambiaron las reglas del juego, entonces les pidieron, por ejemplo, baños químicos, le pidieron vallas papales, le pidieron un montón de cosas, que la organización, como todos los años lo venía haciendo, no estaba preparada para hacer esos ajustes a última hora. Pero ajustes que son necesarios, porque son evidentes en la organización de cualquier festival. Camilasia dice, la basura y los santiaguinos poseros picados a hippie bohemios me cargan. Buena pelota. Un comentario también con una carga violenta que me vaya que me gusta. Pero tampoco descalificar, pero sí. ¿Por qué no? Cada uno con su onda, y hay gente que le gusta tocar tambor, y que a lo mejor la que he pasado no conocía, y ahora sí. No puede ser buena onda con todo el mundo, Felipe, te aviso. Sí, pongo. No puede. Y aparte ya dijo su opinión, me cargan, ahí ya le cargan. Sí, no, tienen razón. Jordan dice que el origen de pelá viene del video de la pelatomate. ¿Será? Por ahí, y somos tres ignorantes. También es una teoría válida. Es una de las teorías que andan dando vueltas. La escasez de pelo. Me quiero que... Aparte, la pelatomate no es algo tan masivo. No, no, no. Yo creo que es más lo que dice yo. Señorita Siano dice, yo fui, habían... Y no había mil tambores. Eran mucho menos. Lo que menos se considera en realidad la música. Yo creo que mil tambores es un decir, que hartos tambores. Vamos al teléfono a ver qué opina la galla. Vamos al teléfono también. ¡Aló! Va, me equivoqué, canal. ¿Aló? ¿Aló? Buenas tardes. ¿Cómo se llama, Rey? ¿Reycito? Nicolás. Nicolás. ¿De dónde, Nicolás? En este momento estoy en Puente Alto. Baje la radio, amigo Nicolás. Escúchenos solamente por el teléfono. Si estás en manos libres, vamos a tener problemas. Sorry, compadre. En buena compadre. Te cuento, Nicolito. Bien, acá. Acá en una conversación ágil. Sí, hoy es tremendo taco, que me vengo mamando en galería de tango, loco. ¿Vienes mamando en el taco? ¿Cómo? Bien, amigo, alguien como tú. ¿Qué dijo? ¿Eso dijo? Claro que... No, pero está bien, amigo. Nadie lo va a juzgar por eso, amigo. Usted haga lo que quiera. Solo tenga cuidado. Bien, pues, amigo Nicolás, usted ha participado. ¿Has participado del Festival de los Mil Tambores? Nunca, maestro, nunca. Pero creo que es Tomatera, Jarana, por doquier. Pero te han contado, lo has visto en las noticias. ¿Cómo llegas a que no? Mi señora fue una hija. Ya. Mi señora fue. Y me dice que sí, mucha gente curada. La verdad se presta mucho para el carrete, más que para lo cultural. Ya. Ya. Pero... ¿Puedo decir que es como una excusa, básicamente? Es una excusa. Es una excusa para irrespetarse. Claro, para copetearse, las jaranas. Pero la vida de bohemia y el celebrar no forma parte también de la cultura. Pregunta. Sí, claro. Pero, bueno, Mac Paredes igual se caracteriza por eso, ¿no? No sé, pues, ¿qué es la pregunta? ¿Finalmente se caracteriza? ¿O es una imagen que se ha impuesto, básicamente, como para que... Claro. Porque por la basura, por la orina... Capital cultural y todo eso. Claro, sí. ¿Podemos cuestionar eso realmente? ¿Es una imagen armada? Impuesto. ¿Sabes por qué? Porque, bueno, mira, yo trabajo en transporte. Y todos los turistas les gusta ir para allá por lo bueno que es Valparaíso. ¿Cachai? Por esta cosa de que van por las calles y harta gente así, carreteando. Algo así como en el sector de la APA y en Río. Una cosa así. Algo similar. ¿O cómo acá en Cerro Alegre? Cerro Alegre, acá en Santiago, Barrio Villavista. No Tantuja, obviamente, pero... O el Barrio Villavista. No Tantuja. Tantuja. No Tantuja. Sí, con todo el respeto que se merecen los Javier. Los Tujas. Claro. Miran en menos, obviamente. Los Simios. Ya, por lo menos. Muchas gracias. Bueno, oye, oye, oye. Primera vez que me comunico con usted. Cuesta un montón, loco, pero se pasaron. ¿Primera vez? Pero muchas gracias, amigo. Primera vez. ¡Felicidades! 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 ¡Por qué el amor! Vamos, Sebastián. Amigo, que le vaya muy bien. Igualmente usted, un abrazo. ¡Ciavela! ¡Chao, maestro! Cabros, nos vamos a una pausa comercial. Nuestros auspicios están por ahí. Sí, perfecto. Amigo Felipe, vamos con los... Uno, dos... Siguientes. ¡Tilín! ¡Tilín! ¡Oye, estoy contento, Van! ¡Contento! Señor. ¿Se me nota mucho? Se nota, bastante. ¿Sí? ¿Me preguntan por qué tan feliz? Sí, ¿por qué tan feliz? Bueno, porque llegó el primer renta car low cost a Chile. Ah, buenísimo. Buena noticia, ¿no? ¡Qué buena noticia, viejo! ¡Viejo de crédito! No, sé que no quiero... Así es. Arriendo un auto en interrent.cl desde 17.900 pesos, masiva y seguro obligatorio incluidos y libérate de la ciudad. Encuentra Interrent en Calama, Antofagasta, Santiago, Concepción y Puerto Montt. Interrent.cl, el primer renta car low cost en Chile. Excelente, nuestra cuenta de Twitter, EO. Arroba 40 Chile Oficial con el hashtag Pongámonos Serios. Vamos para tendencia. Les aviso al tiro. Un espíritu pionero está en constante búsqueda para abrir nuevas rutas. En Universidad Mayor ponen a disposición de sus estudiantes múltiples becas y créditos para que todos puedan alcanzar sus objetivos. Arrobao. ¡Ja, ja, ja! La plata. Porque no hay desafíos imposibles. Universidad Mayor para espíritus emprendedores. Este día 4 de octubre en la radio nos ponemos ultravioleta. Chequen esto. Pongámonos serios. ¿Qué más el día es eso? Siete de la tarde con nueve minutos. Es una obsesión enfermiza. ¿Con quién? ¿Qué están viendo? Un artículo que le digo. Le digo en los cachos. Le dice, lee esto, por favor. Una crítica, una película. Borg McEnroe. Ah, la de Bjork. Bjork McEnroe. ¿Y qué tal? No, me gusta el McEnroe. No, me gusta el de la película. ¿Cómo se llama el loquito? John McEnroe. El original me gusta porque hace de John McEnroe el loquito el Transformer. Ah, me carga ese weón. Sí, dale guapo. Sí, que está loco. Está loquísimo. Está loquito. Está loco, está súper loco. Oye, soy tan loco. Ahí me he caído de ella. Tantas pastillas que consumo, soy súper loco. Ah, ¿cómo es? Soy súper loco, estoy en contra del matrimonio. No. Soy súper loco. Oye, soy loco. Qué antiguo encontrar el matrimonio como algo loco eso. Ajá. Porque todo el mundo encuentra lo loco. Lo loco es al revés ahora. Oye, quiero saludar al Páncora Velázquez, boxeador chileno, carpintero, soldador. ¿Qué fue primero? ¿Boxeador, carpintero o soldador? Es todo a la vez. ¿Cómo? ¿Lo va a hacer todo a la vez, Felipe? Es boxeador. Pero además... Pero es una persona poco eficiente. Puta, déjame contarte qué hizo. Salió campeón de los pesos medio gallo de la Organización Mundial de Boxeo. ¿Cuándo? El lunes. Entonces hay que invitarlo a Semillero Deportivo. No, pero era un tipo ya consolidado incluso. Acá recién estaba. Igual tiene que juntar plata, ¿o no? Imagínate, a él lo llevaron porque el campeón brasileño, esto fue en Brasil, Sao Paulo, necesitaba un rival abordable para poder lucirse y revalidar su corona de campeón. Entonces invitaron a este chilote, carpintero, soldador y boxeador en el tiempo que le queda disponible. Claro. Y le ganó. En el octavo asalto, lo invitaron para perder. Para que lo que se luciera y ahí terminó ganando. El Pancora Velázquez. Campeón latino. ¿Cómo se llama? Pancora Velázquez. Pancora. Deberíamos invitarlo a cualquier programa. Igual son deportistas que necesitan plata. Yo creo que es Pancora. El Pancora. Se llama Luis Velázquez. Luis Velázquez. Pancora Velázquez. El Pancora Velázquez. ¿Pero por qué no le dicen a Pancora? Porque a... Ese animal... No sé el animal, es el golpe. Ese anfibio. Pero eso es una... Pero se dice Pancora. Ah, Pancora. No. ¿Ah, Pancora? El Pancora es por el Pancorazo del golpe que se hace con la rodilla en el muslo. Ya, pero ese golpe no está permitido en el boxeo. Es una Pancora, amigos. Pancora o Cangrejos. Ah, Pancora. No. ¿Verdad? Pancoras o Cangrejos de agua dulce. Son rojos, por eso el Pancorazo queda rojo. Se llama Pancora. Pancora. Bueno, bueno, quizás se llaman las dos formas, amigos. Puta, ¿por qué no se puso Cangrejo? ¿Por qué no se puso Cangrejo, Luis? Bueno, Pancora Velázquez. Luis Pancora Velázquez. Deberíamos invitar a lo que necesita. En el Semillero Nacional Deportivo vamos a invitar a La Maquinita, La Maca, La Maquinita que estaba buscando plata para ir a Brasil. Que la pueden seguir en su cuenta de Instagram, Maca, guión bajo, La Maquinita. Y al Luis Pancora. Maquinita, son muy violentos los nombres que se ponen. Obvio, ¿qué puede poner? Feña, algodón de azúcar. A mí me gustaría una cosa así, más sutil, para desconcertar al rival. Con ustedes, Edo. El Pony. Edo, el Pony con la larga carrasco. Edo, el Pudú. Edo, el Pudú asustado. Edo, el Pudú dormilón. Sí, no, no causa... Lo mato. Quizás no causa violencia, pero causa desconcierto en el oponente. ¿Qué va a hacer esta persona? Felipe el Perezoso. Con ustedes, Feña, tengo miedo, Salinas. Imagínate pelear con alguien que tengo miedo. Felipe, Koala, con short. A bello. Edo, lleno de trancas. Claro, eh. No es tirar tiros a tocar. No, es que diga que hay que decir a personas con trancas. Sí, pero ¿por qué me identificas tú con este tenis? ¿Qué hace la imagen que tengo? Con las trancas. Con McEnroe. Tener trancas. Mira, Guatico Martin se piteaba toda la raqueta, ¿te acuerdas? Se peleaba con su bonita. Una obsesión enfermiza por el tiempo. Por el éxito. Ya tenemos la... El tiempo fue más que el éxito. Ya conseguimos al alcalde Jorge Charp. Nuestra producción... ¿Qué reducción? Le mandaron un Twitter. Mira, lo bueno, ordinario de bombero. Eso hizo bombero. Le mandó un Twitter. Un Twitter. Una guay que podríamos haber hecho nosotros mismos. ¿Por qué en serio no hay posibilidad de tener un estudiante de periodismo? Un periodista. No, un estudiante de periodismo. Una niña, un... Se fue a Radio Corazón. Universidad Olfo Ibañi, tenerla acá. El único que teníamos que estar estudiando de periodismo era DJ Toto y que... Y nos dejaron a un bombero aquí. Un estudiante de periodismo. Sí. Un bombero. Vende chiquita, amigo. Longas. Vende longaniza. Vende longaniza. Uy, a todo esto. Vende longaniza. ¿Cómo le tengo que pagar a la longaniza? Uy, ¿verdad? A mí se me quedaron acá, la longaniza en el mueble. Y te la pelaron. Se la comieron, ¿ya? Ya, espérate. No, es broma que no tenemos al Jorge Char. No, lo tenemos, mi querido. No, ni siquiera está el producto. Tu longaniza se la llevó. Se la llevaron. Ni siquiera está el producto aquí, ya. No, no lo tenemos. Si alguien conoce a Jorge Char, por favor, que nos comunique con él. Festival de los Mil Tambores. Estamos cortos de producción aquí. ¡Aló! ¡Aló! ¡Tucutú! 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 Hola, amigos, ¿cómo estamos? Hola, amigos. Bien, papi. ¿Cómo se llama, papi? José. José, José, ¿de dónde nos llamas? De la cisterna. De la cisterna, Joselito. Sí. ¿Y a qué se dedica, Joselito? Soy contador auditor, amigo. Contador auditor, papi. Qué desagrado, weón. Qué desagrado. Qué desagrado. Qué desagrado. Qué desagrado. Qué desagrado. Amable. Repite lo que él dice, te burla. Mira, entendí como amabilidad. Sí, te lo agradezco. Vamos, vamos, vamos. Corta la espécie. No. Pero sí. Estamos conversando. Vamos a chocar la boca, por favor. Se le sale la cadena. No está bien. Por eso te ponía a pelear con la gente en los conciertos. Estoy haciendo, estoy creando una dinámica agresiva. Un sketch. Pero un sketch súper agresivo. Para de desacreditarme. Para el show de Input, ya están más relajados. Cállate, vos, weón. Paren de tratarme de violento. Pero lo sé. No, es un sketch, amigo. No, 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 no. ¿No es qué? No, sí, un gax. Amigo, ¿cómo dijo su nombre? José. Sí, José. De la cisterna, perfecto. Contador auditor. ¿Ha ido los mil tambores de Valparaíso? Sí, ahí es, digo. Ojalá. Yo jamás. ¿Por qué? Mira, así como se describe por la prensa, que tal vez no es tan así, porque en la prensa muchas veces destacan lo malo, así como se describe, se ve una cuestión sucia, para puro ir a reventar, entonces como que no. Eso es el sonido de aspirar con la nariz. ¿Hiciste un sonido de jale o como de soajeo de pulmón? No, pero Smith de Rasfribe. ¿Por qué significa? Smith de Rasfribe. Ah, ya, es nipo. Ah, así es, sí. Es nipo. No te estaba refiriendo, digamos, a que había... No, señor Salinas, no, no, no. Chú. Ah, qué. Pero te tiró al choque así. Te laburo. Ya, y... No, no, pero vamos. Entonces tú lo que percibes del Festival de los Mil Tambores es que de cultural poco, sino que más bien... Claro, pero igual reconozco que es lo que nos muestra la prensa, aunque yo estoy seguro que debe tener su lado mucho más amable, que lamentablemente no lo recuerdo. Sin duda debe tenerlo. Pero ¿cómo nos vamos a poder hablar con alguien de Valparaíso que nos hable bien? No del caso. Bueno, no fui. Bueno, no soy... No soy... Gracias, José. Gracias, José. Disculpa, Guadalquil. Gracias, José. Gracias, papito. Levantamos un tremendo abrazo. Siguiente. Cuídese. Un saludo grande a usted sin haciéndolo la raya. Vale, campeón. Abrazo. Salud, campeón. Gracias, papito. Yo creo que alguien de Valparaíso, de Valparaíso. Ya. Vamos a ver... Pero nadie puede estar filtrando hoy los demás. ¿El productor? El amigo Neme de usted. Bien ausente. Se volvió loco, ¿eh? El filtrador. Oye, Neme, está loco. Antonio Neme. Está loco. ¿Por qué? Porque errático, se pelea. Ahora. Se rayó. Quizás ando un poco... histérico. ¡Aló! ¡Aló! ¡Tucucú! ¿De dónde llamas? ¿De Valparaíso? Muy bien. No, de Santiago. ¿Has tu llamado a Santiago? Últimamente. Te llamaba Santiago. Pero no te... Él está contento y tú lo recibes triste. Muy bien, amigo. Bienvenido a este programa. ¿Cuál es tu nombre? Chiquitín. ¿Qué? ¿Javo? ¿Javo? ¿Ese es tu nombre o te dicen así? No, Javier, Javier. Yo llamo Javo. Javo. Javier. Javito. Javier. Dios, la mamá te puso Javier por algo. Ya, pero si él le dicen Javo y no tenemos la confianza nosotros para decirle Javo. Pero si él al decir que se llama Javo, está diciendo que le digamos Javo. ¿Y si la mamá le puso Javier por San Javier, un santo? Y le estamos cambiando ahí el nombre. Pero si él quiere llamarse Javo, que se llame Javo. No le vamos a estar dándonos el gusto a todas las personas. ¿Se cambió el nombre en el carnet? No. Se llama Javier. Javier. Bueno, Javier. Oye, Javier, como usted quiera. Ah, como usted quiera, Javito. Diga. Oiga, Javito, ¿de dónde nos llama? ¿De dónde nos llama, Javito? Es como el vocalista. Acá hay el centro. Centro de Santiago. ¿Ha sido el Festival de los Mil Tambores en Valparaíso, amigo Javo? Mira, no he ido, pero tengo varios amigos que van. Bueno, de hecho tengo amigos que van, tocan en una comparsa colombiana. Y van a ir ahora este fin de semana a hacer su exposición de cumbias y tambor y todo ese tema. Amigo, ¿y usted no ha ido porque no le interesa, no le gusta, no ha podido, no lo invitan? No, no, el tema es que siempre lo hacen la última semana de septiembre. Claro. Y el tema es que hay que desembolsar plata, tener para la hospedaje y todo ese tema. Entonces siempre coincidía con que era la última semana y yo no tenía plata. Pero este fin de semana va a ser como fin de mes justo a una palabra, así que se va como para ir. Y va a poder ir este fin de semana. ¿Vas a ir? No. No, porque lo que pasa es que se nos juntan varias cosas. Pero, ¿sabes qué? Yo llamo un poco más para defender, un poco para el po. Todos siempre lo atacan que es como bohemio, como que onda pichí y todo ese tipo de cosas. Los curados, claro. Los perros vagos. Claro, que peligrosos, que los choros del puerto. Y los perros miando, claro. Los asaltos. Claro. Y no, yo digo que, pucha, el otro lado va al paraíso, que es el cultural, el de las casas bonitas, de colores, el tema que la gente es amable, la mayoría. Entonces, como que se denota un poco la cultura del puerto. Siendo que no es tan bueno. Bueno, sí, en realidad es un puerto en la bohemia, pero también tiene otro tipo de cosas más bonitas y valorables que destacar. Mirá, qué lindo lo que dice. No lo había visto desde ese punto de vista. No, sí, voy ahora que el alcalde... Igual, no sé, o... La parte más importante no se ha entendido. De todo el... El alcalde Char. El Choyac, el Boric, ¿no? Entonces, ¿tiene la idea cómo limpiar un poco esa imagen? Ya, se fue. No podemos seguir. Bueno, pero de una visión distinta del puerto de Valparaíso, que es la visión que la mayoría tiene, de que es la ciudad más linda de Chile, de que es la ciudad que más admira a los extranjeros. Y eso es verdad. Yo cuando he tenido posibilidad de viajar siempre me dicen, ¡Eh, Valparaíso! Sí, Valparaíso. Sí, bueno. Si le preguntan a la gente de Viña, es Viña. Y así... Igual he escuchado también otras opciones. La gente de Carama es la más bonita. Nadie dice eso. ¿Los de Carama, sí, vos? No, dicen, se pasa bien. Ni siquiera los de Carama, amigo. ¿Tampoco? No, Carama no. No, pero si Valparaíso es la ciudad que todos dicen que es la más bonita de Chile. Y las canciones, no todas las ciudades tienen canciones. Pero no tiene plantas, porque es muy húmedo. Mucha sombra. A mí me gusta el Paraíso. Ciertas zonas me causan mucho... A mí me gusta más Viña. Siento como un nido de cultura. El Enjoy. El festival de Viña en febrero me gusta más Viña. A mí me gusta más Portobaras. A mí me gustan los campamentos. Esa también es la mejor ciudad. Los campamentos de Viña me gustan a mí. Bonito. Bien hecho. Pongámonos serios. No te cuentas de Twitter es arroba cuarenta chilo oficial con el hashtag Pongámonos serios. Cuéntenos ahí los tambores de Viña. O sea, del Paraíso. Pongámonos serios. Estamos de vuelta en Pongámonos serios, siete con veintitrés. ¿Cómo te fuiste la breve? ¿Ah? Tema breve. Le hicimos cortita. No será que la gente es muy fruncida y andan a hoy y el carnaval deja sucio. A veces parte de un carnaval que pase eso. Ya habrá tiempo para limpiar. Pero primero privilegiamos el celebrar, el conmemorar. Claro, puede ser que nosotros estemos viendo todo esto desde el punto de vista ya de la vejez. Somos más adultos, ya no tenemos ese ímpetu, ese frenesí que nos movía a los dieciocho, a los veinticuatro años. Puede ser eso. Y estamos hablando, puta, desde la comodidad, desde una vida burguesa ya hecha prácticamente. ¿Qué? Como gente ya acabada, ya. Claro. Esa es nuestra opinión, se escucha así. Sí, porque yo pensaba que era una opción. El carnaval de Río de Janeiro, donde incluso ahí se afila en medio de los bailes. Claro, al día siguiente están los condones botados, inclusive las toallas higiénicas. Pero se celebra, se pasa bien. Mira, Isabel Margarita K, en nuestra cuenta de Twitter, arroba los cuarenta chiles, dice Yo he ido y lo he pasado increíble. Es como todo evento, caótico al final, mucho alcohol, sin embargo, es muy entretenido. Isabel Margarita K. Eduardo Caray dice, hermanos, el festival de mil tambores es pura jarena y nada más. Hay gente de todo Chile que va, así que imagínate la caga que queda. Entre basura, desechos de la gente que se pone ahí mismo y son tres días de hueveo donde se hace lo que se quiere. Dice Eduardo Caray. Boris Díaz dice, tiene de todo, cultura, carrete. Pero el problema es que queda la caga con la basura. Lo digo porque vivo en Valpo. Pero ¿por qué no los mismos artistas que andan haciendo graffiti al día siguiente? Oiga, nosotros vamos a pintarle las casas. Por ejemplo, hoy los mismos que están tocando los mueres, nosotros mañana estamos recolectando la basura y nosotros estamos limpiando. ¿Por qué no sucede eso? Porque falta organización, amigo. Ahora yo no dudo de que existan esas iniciativas. Yo creo que hay grupos que van a limpiar el otro día, que se organizan, sobre todo los grupos que pertenecen a la misma ciudad. Pero quizás no da abasto. Falta mucho. Claro. ¿Algún llamado? Sí, tenemos uno de Valparaíso. ¡Aló! ¡Aló! ¡Buena! ¿Cómo estás, amigo? Buena, buena. ¿Bienes todos? ¿Qué tal? Muy bien, pues. ¿Cómo te llamas? Rodrigo. ¿Desde dónde nos llamas? ¿Desde Valpo? De Valparaíso, compadre. ¡Buena, compadre! ¿De qué parte de Valparaíso eres? De San Rocker. San Rocker. ¿Cuál es San Rocker? ¿Es un cerro? Sí, San Rocker es un cerro, es parte del barrio O'Higgins. Son varios cerros juntos. Ya. ¿Y está ahí cerca de dónde se hace el evento, los mil tambores, o no? Mira, parte de los mil tambores se divide en distintas actividades, y una se realiza aquí en mi cerro, un poquito más abajo, cerca del estadio O'Higgins, para los que ubican aquí en Valparaíso. Pero la actividad principal, que es como el pasacalle, y eso se hace hacia el sector de Playa Ancha, que está más hacia la costa. Y sabéis que, más allá de que se hace alejado de donde yo vivo, hermano, queda la cagada siempre. Me pasó, por ejemplo, el año pasado, que llegué a Valparaíso, justo después de los mil tambores, y la yondera, impresionante. La yondesa aquí. El olor a meado, a marihuana, que puta, ya, eso es rico. Pero meado, rayado, copete por todos lados, tirando el suelo. Fue un sativo pichi. Que va a ir cagada de miedo. Ya, pero, ¿ya hay delincuencia? Sí, delincuencia, pero total. Sí, a ver, a mí me gusta la actividad como evento cultural entretenido. Pero llega cada personaje al paraíso, puta, te queda la cagada, ¿cachai? Porque llegan un montón de delincuentes, panquetas, que dejan la cagada en la playa. Que no son de Valparaíso. Que vienen a rayar, comienzan a robar en la, en lo mismo, la misma cotidiería. Que me dan afuera en las mismas casas, ¿cachai? Y, ¿estás al tanto de los, de las condiciones nuevas que pidió el alcalde Charpa para realizar el evento, o no? De las condiciones con los imputados. Sí. Sí, imputados, una buena medida, pero, pero, igual, para ser la primera vez que se va a hacer, no sé si, si llegará a ser efectivo. Ahora, también es capaz que se escapan los delincuentes cuando estén barriendo, o alguna cuestión. Claro, mira. Ah, porque, ¿cuál es la idea? Que los presos, que los mismos presos, eh, hacen el peso comunitario. Sí, con los imputados que tengan, eh, que tengan penas de, menos de, menos de un año, ellos estén barriendo, ellos tengan que limpiar la ciudad. Bonito. Bonito. Pero, bueno, también es capaz que se escapen un montón. No, pero con los gendarmes al lado no se van a escapar, es capaz de subir a la cadena. Sí, pero estamos aquí en Chile, vos, capaz que se escapen igual. Mira, Rodrigo Troncoso dice, soy de Quilpue, mi hermana fue, una vez la asaltaron, el olor a caca y pichí por todos lados. Dice Rodrigo Troncoso. Otro testimonio. Y si, harto baño químico nomás debería haber para solucionar eso. ¿O no? Pero quizás es que yo creo que... Que no tiene que ver con qué hay, tiene que ver con la cosa... Exactamente. Con la cultura. Por qué no mejor educar a la población y que después se hagan eventos culturales como estos, yo digo que este evento se puede hacer, pero no están las condiciones socioculturales en Chile como para poder realizarlo adecuadamente, vos. Si de repente yo que tengo que ir desde mi casa hasta la universidad, tengo que pasar por el trayecto a los días siguientes después por donde fue el evento, puta, veo la playa llena de mierda. Sí, bueno, imagínate una persona que en realidad está haciendo un acto de cultura, va a la universidad y tiene que pasar por ese mar de fecas. Pero están celebrando también, Rodrigo. La cultura... Pero están celebrando. Pero tu celebración, compadre, termina cuando empieza mi molestar. Sí, pero el... Es que está celebrando, está celebrando. Hacémoslo bien, estoy de vacaciones, déjame tomar. Déjame cagar aquí, la playa es de todo. Mira, yo te entiendo, Oscar, pero estás celebrando, déjalo. No, lo que digo, lo que quería decir que la celebración a veces forma parte también de la cultura. Si nadie está cuestionando la celebración, estamos cuestionando con la cultura que se desarrolla esa celebración. Y no es más cultural quedarse en casa leyendo un libro, denme una ópera. O en la casa, mirando por la tele, con los focos artificiales. Mirando en el water como corresponde. Y limpiándose con papel y botando... La cultura con cagones al aire libre. Es verdad. Y si se cambia... Amigos, le queremos agradecer su llamado, cuídese. Ya, hola, ¿puedo enviar un saludo? Por supuesto, amigo. Un saludo para amigos del grupo de WhatsApp de Los Diferidos. Un YouTube para todos, señor. ¡Tocú, tocú! Gracias, amigo. Ya, nos vamos a una pausa comercial, muchachos. Este era un porteño bueno. Este era un porteño consciente. Un porteño decente. Se notaba que quería suciar. Si el deporte es tu pasión, aplícate con la nueva aplicación de ASP.com. Descárgala y obtén contenido actualizado, segundo a segundo, alertas noticiosas y resultados en tiempo real. Baja ASP.com porque si el deporte es tu pasión, ASP.com es tu aplicación. Y cabros, llegó Interrent. Lo puedes encontrar en Calamanto, Fagasta, Santiago, Concepción y Puerto Montt. El primer rent a car low cost en Chile. Y lo mejor, ultra mega hiper económico porque viene con el IVA y el seguro obligatorio incluido por... Mira, el precio es desde diecisiete mil novecientos pesos, ¿eh? Ahí está. Bueno, ¿y tú sabías que Universidad Mayor dispone para el proceso de admisión dos mil dieciocho vacantes dirigidas a personas con vocación en diferentes áreas? Que demuestren habilidades, competencias y aptitudes destacadas. ¿Por qué no hay desafíos imposibles? Universidad Mayor para espíritus emprendedores. ¿Cuál es el mío? ¿Ah? ¿Cuál es el mío? ¿Citaste una película? Sí, una película, Silvio Cayocio. ¿Cómo se llama? Coronación. ¿Una escena cortada? Bueno, no tenía antecedentes. ¿Ah? No tenía antecedentes de esa escena, de esa película. ¿Me imaginaba? Me imaginaba. Hoy no, Lola Palusa va a estar bueno este año. Va a estar bueno. ¿Tú has ido a algún Lola Palusa antes? Sí, a casi todos. Ay, no he ido nunca. Se pasa bien. ¿Cómo funciona? Uf, se paga una entrada, te dan una pulsera y uno ingresa. Ya, pero hay distintos sectores. Hay distintos sectores, hay stand y hay varios escenarios. Ya. Está un escenario para niños, hay un escenario donde tocan bandas en paralelo con otras, y hay uno eligiendo, te armó ahí tus cronogramas. Eran dos días, hasta este año que van a ser tres. Y como es un lugar muy grande, pese a que siempre está muy lleno, se transita de manera expedita. Los valores de la entrada oscilan entre los 100.000, 150.000 pesos. Y se pasa bien, se pasa bien, no hay desmanes, no se bebe. Caca. Hay unos baños perfectamente ubicados. Y hay muchos. Habíamos de estar perros en Lola Palusa. No, orinan, pero adentro de los baños químicos. Escuchando los damas gratis, perros. Yo iba a estar, o sea, este año van a estar las damas gratis que estamos escuchando ahora. ¿Cómo es que se llama el vocalista, damas gratis? No acuerdo. Queremos ir flejito y después en corno. Esteban. Mirando, Esteban, mirando. ¿Otra vez? Lola, Palusa, mira. No conozco este grupo. Grupo argentino. ¿Se te ve la tanga? Guillermo. Ah, sí, 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 los conozco. Te le ve. Sí, 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 sí. ¡Se te ve la tanga! ¡Se te ve la tanga! Tú vas con tu entradita y tienes como tres o cuatro escenarios y ahí tú vas viendo el calendario del artista que quieres ver y te vas rotando durante todo él. Y empieza como al mediodía. ¿Cómo es eso? ¿Me va a pasar un papel fotocopiado? Un brochure. ¿Te dan el cronograma? O sea, doce del día toca marineros. Una de la tarde... Ah, bro, ya. Marineros de Maciel. Hasta la noche cuando están los cabezas de cartel. ¿Guardería hay? En este caso este año hay guardería, por supuesto que hay guardería. Y va mucho papá con su hijo. Y es muy seguro. Ah, porque hay un kit zapaluso también porque hay un escenario pagado de los chicos. No, y además hay sectores de descanso, de juego. Eso va a ser gastar plata los papás para que lleguen a los cabezas de los chicos para ver un show de títeres. Pero hay grupos buenos que les gustan. Mazapanes tuvo el año pasado. Padres y niños. Hay un grupo de dinosaurios que te dan canciones de rock. No, bien simpático. Bien simpático. Y este año está agregado. El kit zapaluso, por segunda vez consecutiva, va a estar mi gran amigo Jean Paul Ola Derby. Haciendo magia como el mago del fin del mundo. Segunda vez que va a estar haciendo esa fome. ¿Habló la palusa? ¿Pero qué le levantas? Él sabe cómo soy. Le mando un saludo. Y diente. Mira, una persona que está ajena a los medios de comunicación. Y respetuoso. En la primera parte tú lo ensalzas, le muestras su trabajo. Y al segundo siguiente. Por bromear, obviamente. Por bromear. Lo castras. ¿Qué hace él? Él es una imagen muy buena. Es uno de los mejores magos del mundo. Y a no le ponga ahí tampoco. ¿En qué consiste? Sí, po. En el último mundial, FISM, salió octavo lugar. O sea, está entre los ocho mejores magos del mundo. Entre los ocho. Yo no, amigo. Ya, po. Entonces queda poco. A mí me cuesta más que el resto. Me cuesta más. Ayer estuve con un camarógrafo que me decía, puta, el Edo Caruso. Me cuesta. Me cuesta. Ah, está ahí con el Edo Caruso. A ese güey le cuesta. Me cuesta. No, pero escúchame, el camarógrafo. Pero así con ello dado. Ayer estuve con un camarógrafo que me dijo, a el Edo Caruso y se se manea con las cámaras. Y dije, a ver, ¿cómo? Es mi compañero. Es mi amigo. A ver. Sí, pues. Y se se manea con las cámaras. Sí, pues. Yo me maneo harto con las cámaras. Es que a mí no me gusta. No es mi hábitat. Entonces yo le dije, a ver. Yo soy más del en vivo. Yo dije, ¿qué es eso de que se manea con las cámaras? Se menea. Se menea con las cámaras. Se menea con las cámaras. Pero él hablaba así. Sí. Porque hicimos un piloto con todo. Un piloto para TVN en que tú ibas a hacer. Edo Caruso hacía magia callejera. Entonces iba a la calle. Le pegaba a los camarógrafos. No, y se acercaba a cualquier persona y le hacía un truco de magia. Según el camarógrafo, sorprendente. Y tiene tan buena llegada. Tan buena llegada que tiene Edo con la gente. Yo tengo buena llegada con la gente. Yo creo que tiene buena llegada con la gente feña. Tú tienes una percepción distinta. Ustedes quieren hacerme quedar como el violento, como el tono. No. Cállate. Como que no tengo tolerancia, etc. Sí, pero hablaba de... En el afán de hacer reír. Bueno, yo te defendí. Y al final no fue necesario defenderte porque coincidimos en lo mismo. Que eras muy buen mago. Y él dijo, es muy buen mago. No sé por qué ese piloto no... No lo... Pero dijo que me maniaba con las cámaras. O me mareaba. Maniabas. Maniabas. Que eras torpe. Sí, es verdad. Yo te agradezco que me hayas defendido, pero es verdad. No lo cuesta mucho. Estaba con otro. Estaba con otro mago más. Un orgullo. Un orgullo. Un orgullo. Un orgullo que después abandonó el proyecto. Y por su culpa se bajó el proyecto porque se salió él. Y fue a participar y está octavo en el mundo. Así es. Bueno, y el camarógrafo dijo... Ahí la mea que me mandó en la mollera. El camarógrafo dijo... No sé por qué no se aprobó ese proyecto. 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 En ese piloto yo hice un acto en Estación Mapocho con Jean Paul Olaberri, donde nos ponían en una caja, en una caja de madera que se elevaba con una grúa y teníamos que nosotros escapar de ahí en algún minuto. Entonces la caja se caía y se hacía mierda en el suelo con unas puntas que estaban con fuego y todo eso. Todo eso era como una activación, digamos, urbana masiva. Lo malo que sea es que se podía hacer una vez, ¿no? Claro. Obviamente, nosotros ya habíamos salido antes. Cuando la caja estaba arriba ya habíamos logrado escapar, pero para darle suspenso. Y mi hija estaba viendo esto. Mi hija fue con la cata. Fueron a verme. Y yo estaba en el público y cuando cayó la caja... Tu hija pensó que su papá se había muerto. Pensó que yo había muerto hasta el día de hoy. Tiene pesadillas con eso, de que se cae una caja y que yo estoy dentro de la caja. Y muero. No es que me quiera reír de eso. Me da reír de tu cara. Pero igual... Me encuentro que es horrible, horrible. Porque es generar un trauma sin motivo. Pero espérate. Pero ella debería saber si el papá es mago hace rato. No, pero ella no sabe. Claro, ella compró todo el tema y yo tenía que escapar. Y la caja subió como 10 metros. La niña tiene la culpa de que su papá sea un estúpido. De que las trancas de su papá lo hacen hacer toda esa jugada. Y a mí se me olvidó decirle que era toda una performance y todo eso. Y mi mujer también lo mantuvo en secreto para que ella viviera la magia en ese momento. Pero claro, cuando cae la caja y se hace mierda la caja, con fuego y unas puntas, claro que se asustó. ¿Lloró? Lloró, se puso a llorar. Ahí se puso a llorar. Se puso a llorar y todavía despierta llorando. Como que se acuerda de ese... Me da risa porque fue tan... Se pudo haber irritado eso. Cristian Ruiz dice... En el Twitter, arroba40chiloficial y el hashtag pongámonos serios. Cristian Ruiz dice... Yo he ido como músico al carnaval y lo he pasado increíble. Y los que no van a aportar y apuró tomar, que no vayan y listo. Se puede disfrutar. Y a veces, claro, se cometen algunos excesos. Es un traguito de más. Pero, ¿qué daño le hace? Es que claro, que esa displicencia la tomas tú desde la lejanía de Valparaíso. Ajeno a lo que es vivir ahí. Qué lástima es todos los años abrir la puerta de tu casa y encontrarse con ese basural. Que tu calle, en la cual juegan tu niño, está hecho un vertedero. ¿Por qué? Porque algunos creyeron que en la cultura significaba cagar en la calle. Diego Mondaca dice... Valpo tiene chapa de Ciudad Bohemia, pero la tele aporta su resto de miedo. Los carnavales no son solos. Sí, igual ahora voy a dar el contra-argumento. Eso de que hacen caca en la calle, de que orinan. ¿Cuánta gente será exactamente? ¿Será una minoría, Feña Salinas? ¿O uno que caga mucho? ¿Será uno que va, digamos, en distintos puntos de la ciudad, cargando fecas? Administrando el caco. Felipe. Felipe, para los que creen que sea uno que se caga, se cambia de ropa y va a otra esquina. O un team. O dos personas. O un team de verano. Los acróbatas que están haciendo acrobacia y cagando al mismo tiempo. No, tendrían que ser varias personas. Decenas de personas. Porque uno, uno solo no... Si un grupo anarquista... Que manifiesta su descontento de esa manera. Arruinando así la fiesta del resto. Pero yo no entiendo por qué. A ver, porque no hay baños cercanos. ¿Deben de cagar en la calle? No. Porque uno forma parte del carnaval. Porque yo igual lo entiendo. Porque de repente uno está tan curado. Igual encuentra divertido hacer esas cosas. Cagar en la calle. A mí me pasó volumen. ¿Cuándo hiciste eso? ¿En Kid Palooza? En Kid Palooza. En Kid Palooza. ¿En qué? ¿En Kid Palooza? Aquí el show del Mago Edo. Del Mago Edo. ¡Aló! ¡Aló! ¡Tucutú! ¡Tucú! ¡Tucutú! ¡Buenas, buenas! ¡Buenas! ¿Cómo se llama, Master? Alejandro. Alejandri. ¿Y te vayas a dónde le llaman, guachito? Alejandro. ¿De dónde, guacho? Soy acá de Kilpue. ¿De Kilpue, guachito? Segundo llamado Kilpue, ¿ah? Valparaíso. Grande Kilpue, bueno. La ciudad de los viejos. ¿Por qué de los viejos? Está lleno viejo, guachito. Ah, ya por eso. Todo el día salí, viejo, guachito. ¿Ah? Todo el día salí, está lleno viejo, guachito. Un lugar muy bueno. En Kilpue, el... ¿Cómo es que se llama? Bueno, todos esos lugares por Villa Alemán, Limar. Vale, Esteban. ¿El feña de Limar, que no? Sí, guachito. No, no es un restaurante que se llama... Fratelli e Amici. Oye, de los mis trambores. Mira, ignoró tú. No te vescó. Ignoró. Y yo eso que le pusiste... ¿Valemos, güey? Toda la chiquiría para decir... No, pero es la hueá. El Amici, el Amici. Fratelli. Fratelli. ¿Eh? Sí. Sí, ya. Hablemos. Ya, sí. Ya, sí. Sí, sí, sí. Amigo, ¿qué quieres comentar acerca de este festival? Ya, mira. Yo llevo los mis trambores dos años. ¿Estás? ¿Ya? Porque igual si es que reciba, se nos dejaba porque la hueá de peligro es igual. ¿Qué haces, maestro? Tengo 21. 21 añitos, guau. Guauita, chico. También falta, que estoy dos años. Y los dos años los pasamos bacán. O sea, un día fue el día y nada que decir. Hay harta mina. Harta teta también. Harta teta. No, tal. ¿Ya? Harta cultura. De verdad, harta cultura. Porque yo he conocido que alito... Harta teta. Harta cultura. Harta mina, harta teta, harta cultura. Harta niple. Amigos, pero vamos con la opinión, si ya tiene 21. No, mira. Yo creo que ya... que partió siendo un problema de las personas, que me dan en la calle, que, no sé, se portan mal. Pero ya es problema municipio. Para eso están ahora. ¿Qué te cuesta poner unos baños y poner mucha gente limpiando? No hay baños, ¿tú no has visto? Eso es lo que dices tú, que tú no has visto baños químicos cuando tú vas a la... Yo hoy, yo he ido y... Lo digo, eh, me hago en la calle. ¿Por qué? Porque te encontréis en un lugar donde estáis... Ya hemos ido. ...y no tenés dónde ir al baño. Y la única opción es irte a tu casa, ¿cachai? Entonces, vaya a parar algo así por no tener dónde hacer porque en las mismas casas tampoco te prestan o no hay lugares por donde puedas ir y si hay... Ah, es que más encima quiere que el vecino tenga que entrar. ¡Aló! ¿Puedo pasar acá a ocupar el baño? O sea, no solamente cuando sale de manes afuera, acá tienes que hacerlos pasar. Vecina estoy que me cago. Permiso, ¿puedo pasar a su baño? Ya, pero es que igual es un punto, porque igual es un punto interesante porque si metes mucha gente, por ejemplo, una cantidad de gente ya importante y no tienes baño... ¿Dónde la gente evacúa su número uno y su número dos? Es lo mínimo, ¿cachai? Ponía unos baños, ponía gente limpiando y la cuestión se arregla un poco. Y ya siempre va a haber jurado que me den el mitad de la calle por diversión, ¿cachai? Pero la otra gente normal que va como por la cultura, también debería tener es un, no sé, privilegio hoy en día para un... ¿Y las chicas? ¿Cómo son las chicas? ¿Cómo son las chicas que van al carnaval? Harta teta, ¿no te dijo? Harta teta, sí. Harto tatuaje también en el brazo. Harto cuerpo vistado. Muy bonito. Muy bonito. Harta guata también. Y... Yo creo que más el carnaval ahora yo creo que es un estereotipo de que está mal. Porque se pasa bacán, hay mucha gente algo típico va al paraíso tú eres de va al paraíso un sí o sí tenés que... ¿entendés? O por uno porque estoy pasando por ahí o porque... El vaso medio lleno. Vas a ir. Oye, ¿entonces estás de acuerdo con que la municipalidad se haga cargo y empiece a poner restricciones para los asistentes? Obvio, hace rato debe haber pasado. Ya, pues que raro, recién hay un alcalde bueno. Oiga, amigo, un abrazo. Pacán. Cuídese, que le vaya muy bien. Chao, niño. Chao, guaguita. Chao, abrazo. Chao, guagua. Invito a otras formas de cultura. Conversatorio. ¿Por qué no conversatorio en un aula? Muy viejo. Como dice nuestro amigo. Conversatorio de cine. También, porque se puede hacer las dos cosas. Volleyball, playa, Miss Reef. Es que se llama un evento. Heteronormado. Heteronormado, ajeno a lo culturado. Ya, bueno. Andre Río. Nos vamos. Oye, tenemos que mandarles a un bagual que nos escucha. Diego, no sé si era bello, es Rojas. Diego Rojas, un gran saludo para él. Pero si es Diego Rojas, compañero Diego, un abrazo bagual, muchas gracias por escuchar este programa. Se le quiere, se le estima. Y vinieron dos baguales acá que nos trajeron frutos secos cabros. Quiere mandar un saludo a alguien y pasan el dato. ¿Dónde están ahí ustedes? Pero acércate. ¿A dónde están? ¿Podemos pasar el dato a dónde se ponen ustedes con los frutos secos o no? No, andamos metiendo así puerta por puerta nomás el peluquilo. Ya, ¿y cómo se llaman ustedes? Esteban y Felipe. Ya, el Esteban y Felipe va igual a los que nos vinieron a ver. Ya, muchas gracias por venir. Gracias, chiquillos. Se pasaron. Oye, el weón de la tuba en Twitter dice años tocando en Valpo y es de los carnavales más lindos que hay. Weones hay en todos lados. No solo en Valparaíso. ¿Con ese tweet sellamos el programa? Con ese tweet sellamos el programa. Bueno, siempre tiene que haber gente arruinando todo. Siempre. Todo lo bueno. Tiene que haber gente arruinando todo. Siempre, siempre. Vamos. Como un oso sin miel, como un astronauta sin Marte, como el cielo sin nubes, como Crutch, sin apañe. Así es como se sienten cuando el profe los separa de puesto porque están hablando demasiado. Pero tranqui, cabros, si es por la clase nomás. Amigos con todo, amigos con todo el Crutch. Sí. Sí, sí. ¿Eso no más van a decir entre medio? Sí. Todo el Crutch. Con todo el Crutch. Amigos, amigos, amigos. Bueno, amigo. Subete a un Chevrolet Onix ahora con Waze en la pantalla MyLink. Precio desde 7.690.000 pesos con bono de hasta 700 luquitas. Ven por el tuyo a la red Chevrolet o ingresa a chevrolet.cl. Aplicación Waze compatible solo con Android Auto. Vía, vida, frías, brito. ¿Por qué todos se quejan de los mil tambores y nadie del año nuevo en Valparaíso? Ah, ¿verdad? Cuando hay plata de por medio nadie se queja. Me parece que es más familiar también. Hay un mayor control. Y no, y la solución es poner baño y limpiar al día siguiente. ¿Pero es un buen punto que no queda la cagada para el año nuevo? Tan fácil. Tan fácil hacer algo. Eso nomás. Y también el autocontrol de la gente que va que no estén medando en cualquier lugar. A día es más difícil. ¿Pero si no tienes control de Sfinter? Pero que no tiene. ¿Y sabes qué? Investiguemos la teoría de que es una persona. Es una persona que está durante toda la noche medando y defecando y cambiándose de ropa y está ahí. Que se aguanta todo el 18. ¿Por qué hace eso esta persona? Será su forma de protesta. No le gusta la cultura. No le gustan los tambores. Un anarquista solitario. Boicoteando. Boicoteando todo esto. Yo supo de un empresario y muy importante que también le gusta andar jugando. ¿Con qué? ¿Qué empresario? ¿Qué empresario? No les puedo contar. Ya, ¿estamos listos ahí? ¿Estamos listos ahí? ¿Un empresario de acá? Sí. ¿Estamos listos? Que deja el hotel. No, nunca sabrás que eres un mutante hasta que sucede por primera vez. El poder despierta en Fox con la llegada de The Gifted, la nueva serie ambientada en el universo X-Men. Estreno el lunes 2 de octubre a las 23 horas por Canal Fox. Excelente. Nos vemos mañana. Que tengan bonito día. O sea, bonita noche. Que lleguen bien a sus hogares. Chao, un abrazo. Chao, amigo. Que le vaya muy bien. Chao, chao. Abrazo de gol. ¿Por qué no hay desafíos imposibles? Universidad Mayor para espíritus emprendedores. Admisión 2018. The Gifted, nueva serie de Fox y Marvel. Estreno el lunes 2 de octubre a las 23 horas por Fox. Audio Música, el universo del sonido. Línea Chevrolet 2018, ahora conectada con Waze. Interrent.cl, el primer rentacar low cost en Chile. Y amigos con todo, amigos con todo el crash. ¿Presentaron? Pongámonos.